Esta luna llena es especialmente propicia para realizar consultas en el área del desarrollo personal y profesional. Con la energía de acuario los caminos se abren para nuevas oportunidades y visión. Este video está diseñado para ofrecerles una comprensión profunda de lo que este fenómeno representa y cómo pueden aprovechar su energía para abrir nuevos caminos en sus vidas. Así que quédense conmigo y descubramos juntos el poder de esta luna llena. Cuando la luna llena se encuentra en el signo de acuario, estamos hablando de un momento cargado de energía innovadora y transformadora. Acuario es un signo de aire, conocido por su amor y por su libertad. La originalidad y la visión futurista durante esta luna llena se nos invita a romper con las viejas estructuras y abrazar el cambio y la innovación. Es un periodo ideal para liberarse de patrones restrictivos y para pensar fuera de la caja. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de acuario? Este signo nos enseña la importancia de la comunidad, la colaboración y la autenticidad. Nos anima a ser verdaderamente nosotros mismos, a compartir nuestras ideas con el mundo y a trabajar juntos por un bien común. Si han estado considerando hacer un cambio importante en sus vidas, ya sea en su carrera, relaciones o crecimiento espiritual, este es el momento perfecto para buscar vida y claridad. Las consultas durante este periodo pueden ayudar a desbloquear su potencial y encontrar la dirección correcta en medio de la incertidumbre. Este evento también se destaca por ser la tercera luna llena en una misma estación. Un fenómeno raro que no se repetirá en dos años y medio. Esto sucede en verano y con un trígono de aire a Júpiter, lo que añade una capa extra de abundancia y crecimiento a esta fase lunar. Es un momento ideal para llevar a cabo rituales destinados a traer dinero, recursos y prosperidad en general. La combinación de acuario y Júpiter nos impulsa a pensar en grande y a crecer en nuestras capacidades para manifestar la abundancia en nuestras vidas. Aprovechen esta oportunidad para establecer intenciones claras y trabajar hacia sus metas con confianza y determinación. Gracias por acompañarme en este recorrido sobre la luna llena en acuario. Recuerden que este es un tiempo poderoso para explorar nuevas ideas, liberarse de las limitaciones y atraer abundancia. Si desean profundizar más en cómo esta energía puede influir en sus vidas, no duden en contactarme para una consulta. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir este video con sus amigos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!